Ojalá, ojalá interese mucho y eso se note en las urnas. Estamos trabajando en la conformación de una lista, ya hace bastante tiempo, lo hacemos silenciosamente, porque también uno depende de algunas cuestiones a nivel provincial que decida el partido. Así que bueno, sí, estamos trabajando, queremos ofrecerle nuevamente a la ciudadanía dentro del Consejo Municipal una voz independiente, una voz que los represente a todos los sancarlinos y ofrecerle el trabajo sincero para la comunidad en beneficio de todos los sancarlinos. Esa es la idea de trabajo y esa fue la forma en que se trabajó durante cuatro años en el Consejo, que no es fácil ser una banca unitaria, que uno tiene que luchar mucho para que sus proyectos se aprueben, pero es un buen desafío. La política es una pasión para algunos, como para mí, y a eso le dedico mucho tiempo, aunque hoy no esté ocupando cargo, yo estoy trabajando dentro del partido, estoy trabajando en la departamental, integro la Junta Provincial, la Junta Nacional, o sea que es como para algunos es una pasión el automovilismo, el fútbol, para mí es una pasión la política, y fui un, vos lo sabés y los sancarlinos lo saben, una luchadora desde que llegó a la democracia, tuve la oportunidad de ocupar cuatro años una banca, traté de honrarla dentro de mis capacidades y lo mejor que pude, poniéndole todo el empeño, dedicándole todo el tiempo, dejando un montón de otras cosas de lado para poder hacer un trabajo coherente. Bueno, y las últimas elecciones le dieron un respaldo de 1.200, 1.300 votos, es decir, sin estructura partidaria, sin un, a ver, convengamos que el PDP... Y con poca plata, please. No tiene plata, no tiene plata para megas campañas publicitarias, para colgar 10.000 afiches, ni para hacer grandes asados para invitar a la militancia, ni de mani para pagar publicidad. Sin dinero, sin recursos y sin estructura, que haya sacado 1.200 votos en las últimas elecciones no es un tema menor. Y encima con una bicicleta oxidada, Freddy. Ni siquiera tenía una bicicleta oxidada. O sea, podrían ir a la bicicleta oxidada. O sea, cómo parar a hacer otra campaña. No, no, esa la voy a conservar, porque esa se puede dejar afuera sin problema. Bueno, pero esto, digo, marca un logro no menor, digo, sinceramente... Con esta descripción dejas al PDP como un por diosino. No, lo que digo es que el PDP es un partido que no tiene los recursos económicos de otros partidos. Pero ni cerca. Convenimos en esto. No, sí, totalmente, ni cerca. A ver, esto lo sabe. Menos en estos momentos. Bueno, esto lo sabe cualquiera. Es decir, que tiene hombres de bien, que tiene mujeres de bien, que tiene mujeres y hombres muy honradas, muy trabajadoras, pero no tiene plata. Esto no es ni mejor ni peor. Digo simplemente que no tiene mega recursos para... Pero es un dato de la realidad, que a veces muchos candidatos entran por el martilleo de la publicidad, por los eslogans que hacen grandes empresas y después a la hora de la verdad, por ahí resulta en un fiasco. Pero esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos que con nuestros nombres y con nuestras posibilidades, tampoco voy a timbrear casa por casa, de charlar con la gente en la calle, de responder a cuando uno le pregunta y una forma de trabajo muy distinta a la que tienen los partidos mayoritarios y evidentemente con menor cantidad de fondos, porque vos muy bien lo sabés que yo vengo y digo, tengo tanto para repartir entre todos los medios y uno ocupa el espacio a nivel publicidad que le posibilita los dineros que le da el partido. De cualquier manera, ya que estamos en el tema, también tenemos la posibilidad de recibir aportes de gente extrapartidaria, aportes que no condicionen, porque el partido le puede otorgar comprobantes para que ellos descuenten de sus impuestos el dinero que aportan a una campaña y eso se blanquea y demás. Es también una alternativa. Nunca hemos recurrido a eso. Por ahí algún amigo afiliado tira algo, pero nunca hemos recurrido a la instancia que te comento. Pero bueno, la idea es poder cerrar una lista, ofrecer una alternativa, una alternativa de trabajo para representar a todos los sancardinos. Porque uno bien sabe que va a una elección representando un partido político, pero a la hora de ejercer su cargo y emitir el voto tiene que pensar en el bienestar general y en el caso nuestro no tenemos ningún patrón que nos haya dado el ok para integrar una lista, por lo tanto respondemos pura y exclusivamente al interés de la gente. Muy bien. Gracias Adriana. Gracias Freddy. De todas maneras esto se dilucide ahora rapidito. El viernes se cierran las listas. El viernes a las 12 de la noche. El viernes viene el plazo a las 12 de la noche para presentar las listas por ante los partidos políticos.